Con una cantadora muy hermosa que canta muy bien. ¿Cómo se llama? Liliana. Bienveniste. Y todos vamos a cantar juntos, ¿ok? Ok. Empieza tú, Ina. ¿Mamá? ¿Estás escuchando? Mamá, yo no tengo... Bueno, voy a Meldar. Mamá, yo no tengo visto. ¿Empezas tú? ¿Qué? Ah, no la sé. Meldar, Meldar. No, Meldar, Meldar. Solamente Meldar. Solamente Meldar, ¿eh? Sí, sí. Mamá, yo no tengo visto. ¿Visto a este? Pacharo con los smavis, rubio como la canela, blanco como el yasimín. Yasimín, sí. ¿Quién es esto? Pacharico, quien en mi salón entró, percuro a hacerse nido, reentro de mi corazón. Asentada en mi ventana, labrando el bastidor, javier muevo, me truchero, que mi amor se esposo. Esposate, mi querido, conflitos, me enviarás comer con amargura y también con mucho llorar. ¿Qué es el abeguero? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El mar como el mar. ¿Eso es el marco? El marco es... Mara. 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 No me preocupes. No me preocupes. Fiel es barzal, ¿no? No, no mara. Fiero es mara. Fiero es mara. Mara que es en la boca. Sí. Fiel es mara. Fiel es mara. Cuando quitas el hígado de la gallina, si esta fiel se expande y se rompe, es vedre. Es vedre. Cae sobre el... Mejor es amarar. Cae sobre el hígado y el hígado se hace amargo. 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 Mar. Bueno. ¿Quieres empezar tú a explicar qué es lo que dice, mamá yo no tengo visto? Iman y Laura Iti. No, en español. Ah, en español. A traducir la cántica en español. Mamá yo no tengo visto. Mamá yo no vidí. Pásaro con hoyos movís. ¿Cómo puede explicarlo en español? Hoyos movís. Como el cielo. Como el cielo. Los ojos son pásaro. Pásaro con hoyos movís. Rubio. Rubio con la canela. Rubio es blondo. Como el canela. Como el quimamón. Como la canela que en el chai. En el chai. Blanco como el yacimen. Todos se entienden? ¿Quién es este pasharico? Ella no sabe quién es el pasharico. Ok. Que en el mi salón entró. ¿Quién es el nido? ¿Cuál es el nido? Nido es... La casa del pasharico. ¿Quién es el nido? Ah, el nido. La casa del pasharico. ¿Quién es el nido? Si, la pasha que hace. Hace la camica. Para meter ahí los huevicos. Eso es nido. Por curó trató. Trató. Por curó. Tratar de llegar a... Le nasot. Ariento. Ariento. Ariento de mi corazón. Entre mi... De mi corazón. Sí. Asentada en mi ventana. Ella se asenta... Labrando. Labrando el bastidor. Labrando es como bordar. El bastidor es... ¿Ya ves? ¿Labrando? Es... ¿Labrando? Sí. ¿Labrando es la cosa? No. ¿Labrando? Labrando. Labrando es el ircón. ¿Labrando? ¿Labrando el bastidor? ¿Labrando el bastidor? ¿Labrando el bastidor? El bastidor es... Las mujeres usaban. Puede ser que yo usan. ¿Labrando? No. Es... Un palo redondo. Ah, ¿Labrando? Hay un palo redondo, ¿no? Hay un palo redondo, ¿no? Hay un palo redondo, ¿no? Sí. Que se abanaba la... La pantela. Sí. 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 Ellos metrucharon. Sí. Novedades. Sí. Noticias. Novedades. Sí. Novedades. Sí. Novedades. 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 Tu andres. Tóm� было. Sí. Novedades. Feeder… Merve. Malos. ¿De qué malos? Que estos humanos se desapareció? Sí. ¿Con otro miedo? Sí. Con otro miedo. Sí. Ya. Y qué le va mantener el... qué le va a mandar el sucariote en bombones y ella se los va a comer con amargura y con mucho yo amo el amor de ella ok muy bien con ficticos y blancos que echan a los cabezas del disco la oyeremos cantar y después vamos a cantar lo conoces la calle no conoces qué esta canción mamá yo no tengo triste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!